Hola, hola mis melenudas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy en vídeo de cabellos les traigo una mascarilla. Me van a ver siempre cuidando los medios a puntas para que no salgan las horquetillas, para que no se vea seco. Así que siempre me van a ver cayéndole arriba a medios a puntas. Vamos a hacer esta mascarilla, aquí vemos los ingredientes y estaremos utilizando... Vamos a utilizar el aguacate. Entre más maduro esté, mucho mejor. Miren, este está prácticamente ya he pichado a botar, pero por eso no hay que botarlo. Ustedes lo hacen y lo cogen y se lo ponen en la cabeza. Mientras más maduro podría, lo que sea, esté mucho mejor. Miel y mayonesa con aceite de oliva. Esta mayonesa me encanta. Y ahora le vamos a echar una cucharada grande de mayonesa. No cucharaditas, sino le voy a mostrar ahora con las que voy a utilizar la mierda. Y una cucharada de miel. Con esta cuchara van a cogerla de medida para echarle la mayonesa. Aprovechando que estaba en esto, también le voy a echar una onza de vinagre de manzana. Vinagre de sidra de manzana. Y ahora vamos a pasar y lo aplicamos de medios a puntas. Se ponen un gorrito o una funda durante 30 minutos y luego se la retiran como de costumbre. Gracias hermosas por mirar el video. Comenten, denle en a me gusta. Bye. Gracias. Hasta el próximo video.